Este es el edificio Aranjuez. Lleva el nombre de una antigua ciudad española, pero su diseño no evoca precisamente los aires de Castilla. Y es el diseño de este edificio el que nos trae a hablar de él. No porque sea bonito o feo, sino porque no cumple con las condiciones necesarias para estar en pie en una ciudad tectónicamente inestable como Quito. Eso lo dicen sendos de informes técnicos realizados por la Escuela Politécnica Nacional y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Y lo técnico te dice que ese edificio está en riesgo y que si hubiera un sismo de cuatro o más grados podría colapsar. Eso te dicen los técnicos que hacen estudios estructurales. Ese problema, que de por sí ya es muy grave, se convierte en un problema mucho mayor al saber que en su interior se encuentra la Reserva Patrimonial del Banco Central, que ahora pertenece al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es decir, más de 80 mil piezas arqueológicas, piezas de arte colonial, moderno y el Archivo Nacional están allí, en riesgo. Nosotros tuvimos una comunicación del COE que nos dice evacúe al personal y haga un plan para que esos bienes salgan. Cuando te llega a ti una comunicación del COE o del Servicio Nacional de Riesgos que te dice eso, hay que actuar inmediatamente. Para mí eso es mandatorio. La exfuncionaria está preocupada porque afirma que cada minuto que esas piezas estén ahí, están en peligro. Las nuevas autoridades también están conscientes del problema. Nosotros estamos en este tema específico, 24-7. Es nuestra primera preocupación, nuestra prioridad triple A, es resolver el tema de las reservas de la colección nacional. Originalmente se planteó usar el edificio de la ex Unasur para trasladar los bienes, pero según las autoridades las condiciones del edificio no son las adecuadas. Y el mantenimiento de un bien tan grande es demasiado oneroso para un ministerio que cuenta con un presupuesto paupérrimo. Te digo, yo espero que si es que ese no es el lugar adecuado porque ha tomado otra decisión o porque hay otros aspectos que han visto, encuentren rápidamente otro lugar. Y la buena noticia es que al parecer ya lo encontraron. Se trata de una parte del antiguo hospital militar, donde funciona el Centro de la Investigación de la Memoria y Patrimonio Cultural. Se ha identificado ya un edificio en coordinación con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Estamos ajustando los temas legales, por un lado ciertas adecuaciones técnicas que siempre habrá que hacerle, en especial para lo que son las reservas de arte y las de arqueología. Esto permitirá que la reserva se encuentre en un lugar seguro, pero también accesible para los investigadores. No queremos llevarnos las reservas a un lugar alejado, no estamos buscando bodegas en donde ir a poner un objeto cualquiera. Esto deben ser medida de lo posible reservas vivas, reservas sobre las cuales se esté desarrollando investigación y produciendo conocimiento. Entonces urge salvar las obras, pero ¿qué pasará con el condenado Aranjuez? Sí merece ese edificio para cualquier uso futuro, sí merece una intervención estructural en la cual habrá que buscarle los financiamientos y eso implica, sí necesariamente, que salgamos de allí con las reservas de la colección nacional, que en efecto es la que el Ministerio de Cultura recibe hace varios años. La situación de este edificio no es extraordinaria, de hecho muchos edificios quiteños no cumplen con las normas antisísmicas necesarias para resistir eventos sísmicos importantes, y ahí es el patrimonio de la vida el que está en juego. Tomás Chufardi, 24 Horas.